Genaro García Luna, que el gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel, por cierto, el presidente dice, si tiene estas pruebas de las que habla en la carta que las presente, creo que para todos, si hay pruebas contra Genaro García Luna, grabaciones, también las quisiéramos ver, pero que nos haga un favor, Genaro García Luna, si existen estas pruebas, que se den a conocer, estarás de acuerdo con esto, ¿no? Sí, y la cosa que eso para mí no es cierto, yo jamás voy a creer que un presidente va a estar negociando con narcotraficantes directamente ni nada, pero aparte de eso, no hay ninguna prueba contra López Obrador, y la cosa que ahora nada más son palabras, yo, como te digo, se me hace muy raro todo esto de que está diciendo que hay pruebas contundentes, si existieran, ya las fuera presentado cuando fue capturado o arrestado en los Estados Unidos.